No trajeron nene No trajeron nene ¿Qué pasa? No trajeron nene y le pinches a mi mano Te he acabado Qué imbécil susto por eso Me puede Ya, a ver, quimba acá conmigo A ver, flaco A ver, flaco Por indocumentado Se salvaron los huevones Piero Caldero, ¿se salvó? Se salvaron los caribejos Se salvaron los chiquijos Se salvaron los chiquijos Se salvaron los chiquijos Se salvaron los chiquijos Quiero terminar la masiones Estos trebado